¡Ay! ¡Ay, me muero! ¡Ay, no! ¡No! ¡Viene conmigo! ¿Ven a mí la sí? ¿Está linda? ¿Está bien? ¡Ay, gracias! ¡Está nerviosa! Cuando llegue tu amor Estaré deseándolo tras un cristal Levitación que huele a rosas Paujas secas de estación Cuando llegue tu amor No hablo más Desilusión Ni soledad Del corazón Y será cierta La promesa de algo mejor Y serás el amor Que soñé para siempre Y en mis brazos dormirás Junto a mí te quedarás Y serás el amor Que soñé para siempre Y la boca jamás se irá Y mi boca besarás Hasta el final Hasta el final Y el frío de mi alma se irá Para sentir Y serás el amor Cuando llegue tu amor Que soñé para siempre Y el frío de mi alma se irá Para sentir Y el frío de mi alma se irá Cuando llegue tu amor Yo estaré Deseándolos Te extrañé tanto amor Y yo te necesité tanto Camilo ¿Venís a tocar?